la Universidad Autónoma de Puebla, por lo cual con el debido respeto pedimos al Presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y a su esposa la señora Liliana Ortiz Pérez de Rivera, Presidenta del Sistema Municipal DIV, entregue este muy merecido reconocimiento. Poblada distinguida, a la doctora María Lidia Zedillo Ramírez.